Nutriendo la vida, preservando el futuro. De esta manera, doy por inaugurado el lanzamiento del Año Internacional de los Camélidos 2024. Naciones Unidas estableció el 2024 como el Año Internacional de los Camélidos, debido a su importancia económica, social y cultural en todo el mundo. En ese sentido, se procedió al lanzamiento oficial de este evento, bajo el lema Nutriendo la vida, preservando el futuro. Para ello, el presidente del Estado anunció un plan integral que contempla la implementación de una planta de producción sostenible de estas especies. Hoy les presento el Plan Maestro de Actividades del Año Internacional de los Camélidos, instrumento que consolida el plan integral alineado con la planificación del Estado, entre las que se encuentra la entrega del proyecto de la industria de camélidos en el departamento de Oruro, que ya estamos en ejecución, en el municipio de Turco, nuestra primera planta industrializadora de camélidos para el país en Turco Oruro. En Bolivia existen cuatro especies de camélidos, llamas, alpacas, vicuñas y guanacos, que representan un gran potencial en el manejo sostenible de estas especies. El presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, Álvaro Lario, destacó el éxito de Bolivia. Bolivia es un ejemplo de éxito. Es muy esperanzador ver alguno de los logros conseguidos por estas políticas, como por ejemplo la multiplicación por 8 de las ventas de carne de llama en Bolivia en las últimas dos décadas, el incremento de la producción de lana hasta las 500 toneladas anuales y el reconocimiento internacional que ha adquirido el charqui boliviano. Hemos realizado 14 proyectos de inversión por un valor total de financiación cercano a 300 millones de dólares. Más allá de la fibra, la carne o el transporte, los camélidos y en especial la llama se caracterizan por su increíble resistencia, por su capacidad de optimizar los recursos naturales, pues no consumen mucha agua y son capaces de sobrevivir en condiciones climáticas, donde otros animales no lo lograrían. Y es por eso que es importante para Bolivia resaltar este año internacional de los camélidos y a partir de ello también posicionar nuestra producción de los diferentes productos a nivel internacional, nacional y en nuestro caso como Ministerio de Medio Ambiente continuar con las medidas de protección y conservación tanto de la vicuña y del guanaco. Los camélidos parecen hechos a medida para contribuir a nuestra adaptación a uno de los principales desafíos de nuestra era, el cambio climático. No solo prefieren los pastos duros que crecen en condiciones áridas, sino que pueden sobrevivir durante largos periodos sin beber. 45.000 familias aproximadamente se dedican a la crianza de camélidos en el Departamento de la Paz. Queremos mostrar la potencialidad como departamento a nivel Bolivia, los ejemplares de llamas, alpaca, cuál ha sido el avance.